Muy buena gente, es Warche Vamos a tener un video en una Master Duel con Susano Vamos a jugar contra Poseidón Vamos al lío a ver que tal sale la partida Susana contra Pose Veremos, veremos Susano es un pick con un montón de daño Pose tiene mucho más late Sinceramente, creo que nosotros en early podemos ganarle Pero late Lo dudo Así que nada, vamos al lío a ver que podemos hacer Voy a pillar un blink Simplemente Creo que un blink va a ser mejor porque Si me compro a Eggie voy a jugar demasiado defensivo y no voy a sacar ventaja Ahora, así que creo que lo que tengo que hacer Ahora es tirar blink y meterle un combo y intentar matarlo Directamente Que tiene un blink No puedo ni ganarle así O sea, era la única esperanza que tenía pero me ha metido Pues si se ha comprado la agencia de primero, con razón no muere Pues nada Pues nada, chavales Se compra defensa de primero, así que no podemos bajarlo Y a la mierda nuestra estrategia Encima, bueno, ha gastado un blink por eso, eh Que no es que no haya hecho nada Hasta un blink Solo que, bueno No hemos podido bajar la vida Aunque quisiéramos Bueno Vamos a ver si hemos conseguido una Fair Blood No está mal Creo que ha arriesgado demasiado el tío Y a pesar de tener defensa de primero Pues hemos hecho justo El daño Suficiente para llevarnos la kill Importante la kill Porque al final tenemos que hacer mucho snowball Si pretendemos Ah, ese otro item de defensa alto ya, tío Es que El item de defensa alto No va a ir sin botas, tío Joder, macho Es que se complica la cosa, eh Se complica Tengo que ir con cuidado con los krakenazos ahora, eh La verdad Él tiene... Él sabe que puede reventar Bueno, está mal Que él para nosotros No tenía botas Así que iba a acabar muerto Lo que pasa es que me he quedado sin mana Eso me ha jodido, la verdad Pero te voy a hacerme el buffo Vamos a hacernos este buffo rápido Vamos a baquear y ya está Botita ready ¿Me llega para algo? No me ha llegado para nada Bueno, a menos lo estamos matando Lo hemos matado un par de veces Que está muy bien Ahora se estará haciendo el blue, supongo Y nosotros tenemos que intentar sacar algo de ventaja Me voy a quedar sin mana, tío Y eso me ha puteado, eh Me llego a quedar ahí Uh, shit Vale, a ver Está jugando bastante pasivo, eh Lo que pasa es que se va a comprar ya el breastplate, supongo A tope Lo que pasa es que con la trascendencia Igualmente esto hace mucho daño Aunque tengas defensa Si no tienes movilidad Le puedo pegar todo el rato Y al final eso hace mucho daño Así que Hay que intentarlo Pero necesito la ulti primero Uh Ya veis que si le hago daño Un montonazo de repente Que cojones Ok, hemos gastado la ulti Un poco alto un turn La verdad Pero vamos a presionarle ahora aquí Vamos a engancharlo por el camino Aunque creo que ya tendrá el breastplate Acaba ahora sí Vamos a intentar hacerle un poco de poke En serio Se me ha cancelado un básico, tío Está muerto, tío Creo que yo también Dejadme minions Nooo Vale, estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy controlado Controladísimo, de hecho Hipercalculated Vale Bien, ya tiene el breastplate Pero habéis visto que me lo he podido cargar Incluso con el breastplate Hemos conseguido el snowball Estamos en una situación Que queremos estar, la verdad Y el tío estaba distraído Y al no tener botas Es que le está condenando O sea Vale, que si tuviera botas Quizá igualmente estaría muriendo Pero A ver Vale, estoy asustando bien Daño tenemos por un tubo Pero Es que no podemos dejarle llegar a Leite Gana la partida Me gana la partida Esta es la típica partida Que va ganando de paliza Y luego la pierdes Super easy ¿Sabes? Porque no puedes hacer nada Contra un puzzle late Básicamente A ver Vamos rápido a su bloom Hombre, no creía que le iba a dejar El blue este aquí A la ligera, ¿no? Me lo llevo Y si queremos sacar ventaja Y hacer el snowball Pues esto Así es como hay que jugar Reventando el early Arriesgando un montón Más de lo necesario Porque si no Nos vamos al pozo Ok Seguimos destruyendo A ver A ver, ¿podré hacerme esto En este minuto de partida? A ver cuánto me aguanta esto Y cuánto me mete No me lo conseguí hacer Un poco low me he quedado Pero bueno Estaba tocaillo Bueno, así lo he hecho bastante rápido Y bien Vale, a ver Vamos a comprar Antigino Creo que ha sido importante Hacer este fire tan rápido Ya Porque es que no vamos a poder Tirarle la torre de otra forma Y así creo que estaremos Bastante cómodos Así que vamos allá No puede hacer mucho Le sacamos tres niveles De momento Así que hay que seguir Aprovechando eso Me compraré luego el gengis Después de esto Supongo Pues lo mejor, ¿no? Yo creo que sí ¿Muero? Muere él Me ha reventado Voy a comprarme una X Creo yo Pero bueno Acabo muerto de él O sea que tampoco es que Sea el mayor de los dramas Pero porque va muy mal Por eso le he conseguido matar yo a él No era a mí Vamos a pegarle rápido a esto No está nada mal Vale Tengo que comprar anti-healing Para el brawler O sea para el undoing Y aquí compramos Ahora que tengo esto ya Hostia, compro un titans A ver Creo que un titan puede ser muy útil La verdad Hablaremos el red Y ya está Creo que tengo que matarlo Pero cuando tenga wave Matarlo ahora aunque pueda No me vale la pena Sinceramente Ahora creo que puedo Margargar si está por aquí Pero La cuestión es ¿Me merece la pena matarlo? No lo creo Pero luego es posible que sí Cuando haya wave Para poder tirar abajo Ese fénix Ok Ok A ver si me lo puedo cargar Que creo que sí Está avanzando demasiado Vamos A ver Creo que puedo cargarme esto Ahí estamos Fénix down Fénix down Señores Estamos haciendo lo que toca No dejar llegar a late Simplemente No dejar llegar a late Y ahora voy a comprarme Hostia Va a comprarse un isolato En el tío Bueno A ver si Esperemos que no le dé tiempo Yo creo que ahora lo mato Ya de otro blink Y ya se acaba la partida Porque encima Me voy a comprar el titan bain ¿Cuánta resistencia física tiene? Es noventa y pico Tampoco sea la hostia Pero bueno Es daño Extra igualmente Al final es un 20% De penetración Más o menos Así que le quitaré 20 de protecciones No está mal Y cuanto más suba de level Más protecciones tiene Ya lo sabéis Así funciona este juego Así que Vale a ver Ahora hay fire minion En juego Así que tenemos que aprovechar Para usar los minions A nuestro favor Mira está saliendo No me lo creo No me lo creo Tío Si hubiera tirado la ulti Me lo cargaba Pero bueno Ya no tiene kraken Ok Vale kill Y no sé si le queda mucho No queda mucho Pero bueno Creo que es suficiente Como para reventar Bastante al titán No finiciar Pero quizás Finiciamos ahora 8 segundos 6 Voy a tirar de aquí Este tío me tiene ganas Pero no me puede liar Porque si viene a saco Finiciar los minions Vale a ver Le hemos dejado ya Victoria Hemos dejado ya aquí Una victoria Directamente Solo tenemos que ir a finiciar Y vamos a hacerlo ahora No hemos dejado llegar a late Está a punto de salir ese fénix Es su única esperanza El fénix ese No podemos cagarla aquí Red Fénix Titán Ya está Caramimo quito un montón Con cualquier cosa Es que destruyo Uy al blink O sea que Desintegrado Y kill para nosotros Victoria para nosotros Susanito Destruyendo a Poseidon No era un pick fácil Susano tiene que ganar el early Tiene que hacer el no ball en early Y acabar antes De que el tío se compre varios ítems No le ha dado tiempo a comprarse Ni tres ítems Si no hubiéramos perdido la partida 100% Os lo aseguro Susano es muy bueno Tiene mucho daño Puede meter mucha presión Pero justamente Poseidon Es un pick Aguanta muy bien Tiene mucho daño Tiene lifesteal Normalmente se suele hacer lifesteal E isolación Mucha movilidad Es horrible de pelear contra él Así que Simplemente victoria para nosotros Hemos jugado mejor Y nos merecíamos esta victoria Así que poco más chicos Esto es todo Pero os ha gustado Y nos vemos Hasta la próxima After Duel Hasta luego ¡Gracias!